Yo creo que la mejor recompensa que tenemos por lograr algo, cuando tú logras algo, la mejor recompensa que la vida te da, es esa oportunidad de ir por algo mejor, de ir por algo más, de ayudar a más gente. Esa recompensa es el hecho de que tú tengas la oportunidad de volver a soñar, de soñar más en grande, de querer servir más, ayudar a más gente. Esa es la mejor recompensa. No hay nada material, ni nada. Yo no estoy diciendo que las cosas materiales no son importantes. Claro que lo son, claro que lo son. Necesitamos dinero, las cosas buenas son buenas, punto. Pero la mejor recompensa, no hay una mejor recompensa de tú haber logrado algo, una meta, que la oportunidad de ir por algo más grande en tu vida. Y eso te va a llenar de satisfacción.